¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Super Mario 64 En el capítulo anterior agarramos esas tres estrellas y otras del mundo de la lava, creo Y en el episodio de hoy vamos a seguir acá ¡Let's go! Ok, para esta estrella realmente quiero primero agarrar la mayor cantidad de monedas posibles ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Te maté! Eh, por favor, gracias Vamos a agarrar la moneda roja que hay allá Que me mata cada vez que puede Con calma Mario Muy bien Ahora alejémonos de ahí Alejémonos de ahí ¡Perfecto! Estas bombas vuelven pero ya no te dan monedas Eh Ok, eso fue mal Matamos a eso, nos da una moneda azul Moneda Wow, eso fue mal Moneda de nuevo ¿What? No, está arriba entonces Otra moneda que se puso ahí arriba Ahí no, ahí hay una ahí Por aquí debe haber otra Allá está Zumba, aquí habrá más monedas Ah, no, aquí está Ah, no es mala idea de hecho A menos de que caigamos en la arena Agarramos esta Volvimos En vez de tomar la caparazón El caparazón Vamos a agarrar esta Doble salto y patada Doble Dos y patada Agarramos la moneda azul de acá Realmente no quiero hacer esto pero Supongo que debo ¡Apúrate Mario! No importa, no importa Pasamos igual Uf Aquí hay dos más Acá hay Toma, maldita ave Que me molesta Ok, tenemos 29 monedas Vamos a Agarrarla de acá ¡Ah, mis piernas! ¡Miren! Tengo que dejar de hacer esa broma O tal vez nunca deje de hacerla Ok, aquí hay otro De estas cosas Vamos a tratar de agarrarla De una manera De que no me Mate Perfecto Ok, aquí hay otro De estos amigos puntiagudos Buya ¡No! Oh, bueno También puede servirme Ah, genial Con esto alcanzo justo Llegar hasta acá No sé si con 46 Tendremos suficiente Así que Voy a tratar de agarrar Ah, no alcancé Maldita sea Dos Tres Vamos a agarrar esta De acá A ver A ver ¿Qué más? Ella está aquí ¿Alcanzaré? Sí Otra más Y... Bueno, creo que con 51 Estamos más que suficientes Así que ¿Qué les parece si...? Aunque en realidad No estoy seguro Si es el problema No estoy seguro De lo que estoy haciendo Aquí hay más Bastará con... Wow, 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 wow Bastará con 56 Bueno, no importa El que voy a morir Ah, no Ok, entremos a la pirámide Nomás con 56 Aquí hay una moneda azul Que creo que va Por acá Me da 15 71 Creo que voy bien Lamento esto Que sea tan lento Pero que así es el juego En esta parte Con las monedas Con las estrías De las 100 monedas Me refiero Bastante lento Por acá Que no nos aplaste Por favor Gracias 75 Nada mal Creo La verdad no sé 77 A ver Espero que esas sean monedas Ah Ah, maldita sea Tengo que encontrar un Un lugar donde caminar Gracias Ah, que tonto fui Que tonto fui La culpa fue mía Ah, maldita sea Ahí está Veamos Ojalá sean monedas No Es una vida Aquí hay otra vida No la pude agarrar Este Ah, una moneda genial Nada mal Un par de monedas más Ok Se va a mejor subir Voy a seguir por acá Dos Tres Perfecto Perfecto Ya 80 monedas 81 Uhhh Casi caigo En la En la muerte segura Eh, por favor ¿No puedes ir por ahí? Ah, maldita sea Ese es el problema Cuando no se cae Todo se vuelve muy lento Ok Ok Ok, esa fue mala idea Vamos Mario Ah Wow ¿Cómo están chiquillos? Todo muy lento Lo sé Me volví a equivocar Espérate Creo que puedo hacer un No, no puedo 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 Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Avancemos A la velocidad De la luz Por favor Aquí hay más monedas Hay que tener cuidado Con el cosito de metal Que si no te bota Y tendremos que subir Todo de nuevo A la velocidad De una tortuga Quiero agarrar esa Por favor Gracias 85 86 Ya creo que vamos A alcanzar justo Ah Corre 89 No, creo que vamos A estar bien Nos bajamos Y corremos No importa Este Boomba No le vamos A hacer caso Wow Ya Por acá Aquí más De esto Pero como pueden ver Ya tenemos más Que suficientes monedas 92 93 94 Solo 6 Para sacar nuestra lata Y ese es el problema Las estrías de las 7 monedas Son muy latosas Pero Mientras más rápido Uno salga del cacho Mejor 98 Vamos a ver Que no nos Aplaste Y creo que Aquí están Las dos Que faltan Uh 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 Ven Como pueden ver Aquí había más monedas Uh Y creo que arriba Hay más aún A ver Que vamos a seguir subiendo Y pasar esta parte Subimos Y subimos Toda la pirámide Wow Casi me caigo Vamos a Ponernos bien Ok no Se leó como quería Perfecto Subimos Donde hay más monedas aún Eh Cámara Ayúdame por favor Y aquí está la estrella Here we go Y eso solo nos tomó 10 minutos Viva Tan Tan Pero lo bueno es que Eso se terminó Así que hagamos la siguiente estrella Rápidamente Para recuperar tiempo Saltamos por aquí Y necesitamos nuestro gorrito mágico Un Dos Tres Y tenemos que Ir a cada pilar De estos cuatro Tomar la moneda Y Bum Potazo Apuntar al siguiente Rápidamente Para que no se nos acabe la gorra Potazo Eso fue raro Con el Con el Chagai ahí Tres Alcanzaremos Antes de que se acabe Espero que sí Y cuatro Y con esto Ahí está Se nos abre Eso de ahí Vamos a probarlo Antes de que eso nos acabe Y Llegamos Y estamos en el tope Al tiro Supongo que es lo más rabio Para llegar hasta arriba Pero Necesitamos Agarrar las monedas Disculpen Y Llegamos Hasta aquí Ouch Ouch Ok Y bajamos Con estilo Baja Mario Ouch ¿Quién camina aquí? ¿Quién rompió el sello? Coul despertó a los antiguos No lo queremos pelear Pero no queremos intrusos Ahora batalla Mano a mano Esto es muy fácil Hay que ver cuál es el ojo que abre Y PUM Pegarle Y después alternar Porque después se abre el otro Después se abre el otro Y ahora se abre el otro Y ahora se abre el otro Y hay uno menos Y ahora se abre ese Wow Ouch Espero que no me aplaste Ok Creo que se ¿Qué le pasó? Ok Gracias por volver a la vida Y lo vencimos ¿Qué ha pasado? Toma esta estrella Esa es la traducción básica De lo que dijo Y Tenemos otra estrella Tan 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 Here we go Here we go Tan 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 Y entramos por fin En la última estrella De este maldito mundo El puzzle de la pirámide Vamos a tomar al amigo aquí Girar a la izquierda No al medio Por favor Me salvé Y vamos a intentar Llegar hasta allá Por favor Salta Salta y patea Salta y patea Eso Y entra en mala pirámide De nuevo Viva Viva la pirámide Super pirámide Vamos a intentar acortar el camino Lo siento No era mi intención Matarte Ah vamos ¿En serio? ¿No se puede? Solo con triple salto Entonces Me gustaría Me gustaría Cámara Atrás mío por favor Gracias Y ahí Ah Ok 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 Estoy perdiendo mucho tiempo Lo siento Avancemos rápido Ah creo que aquí puedo Voy a esperar a que baje de nuevo Y Eso Ok ok Mucho mejor Mucho mejor Cómo iría Mario Ya Por acá No lo van a portar Por eso Maldición 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 Volvimos a donde estábamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya queremos ir subiendo Maldición 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 Para hacer las cosas Que te plazcan Aquí viene Así que vamos a saltarlo Perfecto Ahí estamos Perfecto Perfecto Tenemos que volver a la cima Si eso es lo latero Y lo latero Se va a venir después Creanme Vamos a pasarlo por aquí Al tiro Y ahora tenemos que Ah maldición Voy a caernos por acá Una Después el siguiente Creo que está Está ahí La siguiente plataforma Hay que caer en todas las plataformas Perfectamente Básicamente Ese es el truco Ahí creo que era Perfecto Ahora la siguiente Creo que está Al otro lado De la misma cascada Perfecto Ahora en la cascada Wow Y eso nos queda Agarrar Esta de acá Iba a decir que el latero Venía pero Me salió la primera Excelente Agarramos esa Y aparece la estrella Ta 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 Y la tomamos Here we go 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 Y al fin Terminamos con esta Maldita etapa De la pirámide Así que yo creo que Toda esa lata Merece el fin Del capítulo Así que en el próximo episodio De Super Mario 64 Vamos a estar entrando A una fuente De petróleo Así es Porque Estados Unidos No solo tiene el petróleo En el mundo También lo tiene Mario Nos veremos Adiós Adiós